qué tal traders de youtube y de trading view hoy le traigo un vídeo sobre soportes y resistencias lo que nadie nunca nos dijo una información única de hecho subo la apuesta quien consiga un vídeo de soporte y resistencia explicando lo mismo que yo les voy a decir con fecha anterior a este vídeo le doy 100 dólares me deja el link abajo y le mando 100 dólares a su wallet la información está genial he pasado toda la semana preparándolo vamos a ver los minutos muy bien de entrada vamos a hablar del concepto de soporte y resistencia y aquí viene la primera revelación en trading existen soportes áreas de valor áreas de oportunidad y resistencias es decir que no todas las rayas son soportes y no todas las rayas son resistentes ahora entender esto directamente desde la gráfica es complicado porque son muchos conceptos con terminología en inglés etcétera por eso se los voy a explicar de la misma manera que me lo explicaron a mí y fue cuando lo logré entender estamos hablando del mercado de las criptomonedas es un mercado pues vamos a salirnos un momento de los mercados especulativos y vamos a irnos a un mercado tradicional de productos y servicios y vamos a identificar qué demonios un soporte que es un área de valor que es un área oportunidad y que es una resistencia vamos a construir una gráfica con otro mercado para poderlo entender y después pasamos entonces al ejemplo práctico ya directamente en vivo bien lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a venir aquí a amazon y vamos a poner huesos para perros y vamos a ver lo que nos trae la lista aquí el más caro 11 99 hay 1 a 6 76 otro a 10 otro a 8 tenemos unos a 5 unos a 8 85 4 27 este que está más barato 5 99 4 64 este que está más barato y 87 entonces vamos a ir a construir nuestra gráfica huesos para perros contra usd en amazon y este es nuestro rango de precio entonces lo primero que tenemos que hacer es que vamos a colocar en nuestro soporte que es los 460 del rango de 460 420 que fue lo que vimos y el máximo es 11 50 11 90 que fue lo que vimos entonces vamos a suponer que la gente ahorita está comprando en amazon y empiezan a comprar los de 8 dólares se acaban los de 8 sube el precio se compran a los de 10 luego vuelve a bajar porque apareció otro vendiendo 8 luego entonces vuelve a subir el precio porque se acabaron los de 8 y suben los de 10 11 al 9 baja otra vez a 650 luego entonces se acabaron los de 650 y bajan y se quedan los de 570 y finalmente se acabaron todos estos y quedan los de 460 nada más en ese momento nosotros necesitamos saber si hay un soporte si ese es el precio de soporte como lo vamos a saber aquí en amazon bueno sencillo tú te metes acá y ves cuántas reviews tiene o cuántas compras tienes 306 estos son los reviews pero te dice más o menos cuánta gente ha comprado 306 y aquí 258 es decir que hay gente comprando y vendiendo a estos niveles de precio entonces si eso pasa es porque estás en un punto de soporte eso en el trade para tú saberlo en el trading necesitas el indicador del perfil del volumen que te va a decir cuántas transacciones hay a ese nivel de soporte entonces si hay el nivel de precio hay muchas transacciones mucha gente comprando y vendiendo significa que estás en un nivel de soporte ahora si tú eres trader tienes mentalidad de trader viste que se acabaron todos los demás y tú quieres hacerle trade a los huesos de perros entonces tú lo que tienes que hacer es comprar todos estos de los de 427 meterte acá o los de 460 te metes aquí la cantidad los compras todos y una vez que se acaben porque los tienes tú entonces lo pones en venta a 520 si tú haces eso oa 5 si tú haces eso lo que va a suceder con la gráfica va a ser que el precio va a subir porque va a subir porque tú te compraste todos los de 464 y lo está poniendo a precio de 520 el próximo que compre compra 520 a un precio más caro entonces eso sería hacerle trade a los huesos de perro en amazon estás comprando en un punto de soporte y lo vende no ibas a comprar aquí a 8 porque tú sabías que podía bajar a 4 porque el precio más económico y aparte te está diciendo que ahí hay una gran transacción cantidad de transacciones entonces el primer punto para que sepas que estás en un soporte en el mundo del trade necesita que pase por los siguientes filo primero es que tiene que haber mucha cantidad de transacciones el indicador del perfil del volumen te tiene que decir que a ese rango de precio hay muchos millones gente comprando y vendiendo si no es a ese nivel sino que más arriba entonces tú eso no es un soporte lo segundo es que haya tocado en el pasado ese mismo nivel de precio y si los tocó que en el pasado también haya habido mucha gente comprando mucha gente vendiendo y lo tercero y más complejo que los dejaré para más adelante el precio tiene que estar en tendencia si el precio del en este caso de bitcoin por hablar de bitcoin no está en tendencia entonces tú no tienes un soporte las probabilidades de que falle ese soporte son de 30 40 por ciento si no estás en tendencia pero sigamos con el ejercicio del mundo real ya tenemos nuestro soporte ahora cuál es el área de valor bueno el área de valor en el mercado tradicional tú vas y buscas en alibaba te metes busca estos mismos huesitos de perros y te das cuenta que valen 0.60 que valen 0.27 0.50 pero que tienes que comprar mil piezas que valen 1.50 y que tienes que comprar mil piezas y si tú eres inversionista y no quieres comprar los huesos a 4 dólares como salen aquí en amazon entonces tú lo que tienes que hacer es comprarlos en alibaba y los compras a mil piezas a 1.50 y vas y los vendes en amazon ahora cuál es el problema que en el mundo real en las gráficas en btc no existe alibaba btc.com donde los inversionistas pueden ir y comprar a precio más barato por eso nosotros aquí marcamos un área de valor entre 0 0.7 y un dólar eso es lo que valen los huesitos en el mundo real entonces ya están viendo la diferencia un soporte es el precio donde más se está comerciando no todo el mundo está comprando y vendiendo y el área de valor está por debajo a veces coincide no pero están por debajo por lo general ahora en el mundo real del trading si los inversionistas que quieren comprar a este nivel de precio tienen que esperar a que el precio baje o ayudar a que el precio baje y ustedes han escuchado eso mucha gente hablando que hay un aire alcista del mercado hay un aire bajista del mercado eso es cierto estos tipos que son inversionistas que son los que mueven que los que tienen muchos millones de dólares tienen departamentos y escucho cómo se llama serimen research market como investigación del aire del mercado son departamentos con algoritmos que están leyendo lo que pone todo el mundo en twitter con inteligencia artificial gente que lee los reviews de trading view cuáles son los más vistos y entonces leen los los análisis de pendejos como yo que dice aquí los huesitos de perros acaban de alcanzar su soporte a los cuatro tenemos un fuerte soporte ellos lo saben pero como tienen que agarrar y no quieren comprar a 4 dólares tienen que ayudar a que reventar ese soporte para que el mercado baje porque entienden que todo el mundo está diciendo si los huesitos de perros revienta los 4 los 60 entonces vamos a buscar nuevos mínimos de que hacen ellos van y se leen acá el order book ven cuánto sacan sus números dicen bueno si yo entro a la baja ahorita reviento este soporte el mercado se va a pegar todo el mundo empieza a congelar todo el mundo va a empezar a entrar a la baja los 3 se van a pegar y entran a la baja y nosotros podemos bajar el precio entonces las personas que no saben vienen y dicen bueno si ya reventó en los 4 60 entonces su próxima parada su próximo soporte a los 2 50 o a los 3 por poner un ejemplo y en efecto llega hasta ahí llega hasta los 3 y a los 3 vuelve el precio a rebotar de esta manera en este momento tú no tienes un soporte los 3 no son un soporte y no son un soporte porque porque te lo va a decir el indicador del perfil del volumen que te dice que a ese rango de precio no hay muchas transacciones como si lo haya este rango de precio aquí ya se reventó el soporte su próxima parada va a ser el área de valor pero qué sucede que todo el mundo en el mercado que analiza mal cree que esto es un soporte y dice bueno aquí acabamos los huesitos acaban de conseguir un soporte a los 3 y no entienden que este es un trader que está agarrando y comprando como pasó aquí compraste a 4 60 y vendiste a 5 le está comprando a 3 y está vendiendo a 350 luego entonces vuelve a bajar hace una especie de doble botón y la gente dice a mira tenemos un doble botón patrón chartista estamos alcista reversión de tendencia el candel si no sé qué el candel si no sé qué más pero qué sucede que los patrones chartistas si son importantes pero dependiendo el contexto en donde lo estás agarrando porque una w en un área de valor tiene posibilidades de que de verdad sea un patrón de reversión de tendencia pero una w en un área donde no es un área de valor porque el perfil del volumen está diciendo que no porque históricamente tampoco ha tenido buenos resultados allí esto w tiene altas probabilidades de que baje de que falle y entonces el precio caiga al rango de un dólar que es donde quieren comprar los inversionistas ahora veamos un ejemplo real con la icon y veamos lo que pasó la icon estaba acá desde enero que subió se nosó este rally y tocó el soporte de los 100 dólares una vez dos veces pasó muchos días allá tres veces y no pudo y rompió el soporte una vez que rompió el soporte aquí la gráfica te estaba diciendo el indicador del perfil del volumen que su área de valor donde estaba la mayor cantidad de transacciones era entre 50 dólares y 55 pero él se cayó y la gente que no sabe se puso yo vi muchos análisis que el icon acaba de conseguir un nuevo soporte aquí a los 74 parece un área de soporte importante y entonces se pusieron a dibujar aquí tenemos una w un patrón chartista de reversión y qué pasó con la w falló y se cayó y regresó al área de valor porque el patrón chartista no tiene sentido si te pones a dibujarlo en cualquier lado tienes que saber dónde lo estás dibujando y lo que te va a decir en qué parte lo está dibujando si lo está haciendo bien o no es las reglas que les comenté primero tiene que pasar el filtro del perfil del volumen para que sepa que es un soporte tiene que haber volumen transacciones a ese nivel de precio lo segundo que tiene que haber funcionado en el pasado aquí la icon en el pasado donde estuvo la icon nunca estuvo en el pasado esto no fue soporte al contrario fue resistencia este punto de hecho más abajo la icon en el pasado jamás había estado en este nivel de precio entonces ese es el segundo y lo tercero es en tendencia él no está en tendencia la icon no está bajista bitcoin está bajista en el mercado no está bajista el mercado está en fase de acumulación y aquí les voy a dar el primer aprendizaje de adicionar a los soportes la estadística afirma que los mercados financieros entran en tendencia aproximadamente el 20 por ciento de su tiempo y las investigaciones y el análisis técnico de verdad nos dice que para que haya una tendencia tiene que haber una fase o de acumulación o de reacumulación y la fase de acumulación duran años pueden durar años pueden durar meses puede durar mucho tiempo que está buscando su nueva área de valor entonces punto número uno no todas las líneas son soportes y aquí viene lo más revelador porque de repente hasta ahora bueno que no entienden nada grave es entendible amigos los soportes dinámicos esas rayitas que traza la gente está la gráfica de bitcoin que tú veías hace meses mucha gente que aquí tenemos un triángulo con un soporte dinámico con la tendencia alcista que ha venido agarrando un toque dos toques tres toques veamos ha servido esta línea como un gran soporte y entonces si revienta este triángulo significa que está bajista esto no existe no existe es como si yo les dijera a ustedes bueno señores aquí tenemos un dinosaurio do polkus como sea que se llama el dinosaurio podemos ver el dinosaurio acá entonces significa que vamos a tener acá la cabeza del dinosaurio la cola entonces aquí tenemos las patas y esto es un dinosaurio y no sé que ni siquiera forma tiene esto pero tiene el mismo sentido de trazar una línea de soporte dinámico y por qué no existe se lo voy a explicar no es mi apreciación hay una herramienta que vengo a enseñarles que se llama tensorshark.com se lo dejo abajo en el link esta herramienta déjame minimizar esto esta herramienta te explica te lee realmente lo que está pasando en el mercado con los puntos de soporte con los puntos de resistencia con los áreas de oportunidad y con las áreas de valor entonces aquí tenemos bitcoin a cuatro horas en beat phoenix esto es brutal fíjense una cosa aquí abajo esto que usted está viendo amarillo es el order book la cantidad de gente que quiere comprar a estos niveles de precios esto es reciente entonces por eso es que bitcoin no bajó de los seis mil intentó una vez otra vez otra vez no intentó y esto que ustedes ven aquí de gráfica no es la gráfica normal esta gráfica te dice en el candlestick este candlestick que está viendo acá por ejemplo esta subida a qué niveles de precio compraron fíjense que está así como degradado este se ve más fuerte compraron aquí a los seis mil 700 compraron a menos y tenemos una particularidad muy buena que te dice el volumen este volumen que ustedes están viendo acá no es el mismo volumen que se mide el que te da beat phoenix porque te explica otra cosa y se los voy a decir rapidito no hace mucho btc estaba aquí a los cinco mil 900 se acuerdan cuando se cayó y vean acá lo que te dice esta herramienta la cantidad de órdenes de compra o de venta que habían a cinco mil 900 seis mil había muy poca entonces este día vino un carajo de esto que pusimos en el ejemplo y dijo si yo reviento el soporte un inversionista si yo reviento el soporte de los seis mil ahorita no hay órdenes no hay muchas órdenes de compra sino como hasta cinco mil setecientos pero como el aire del mercado decía que estaba que estaba bellis que bitcoin se va para los cinco mil para los cuatro mil él intentó y dijo sabes que entro acá y le meto la madre reviento este soporte el mercado se va a pegar y lo bajo para yo comprar entonces a cinco mil que es el precio que quiero él lo intentó y el mercado no reaccionó y aquí le metió quién sabe cuánta cantidad de dólares aquí lo podemos ver 594 mil dólares demasiado dinero lo ves aquí abajo a la izquierda le metió una cantidad de dinero exagerada en bits fines que siempre es el eche en caótico o el de los problemas porque es donde entras a la baja para poder bajar el precio entonces el mercado respondió a cuatro horas y se mantuvo en el área los seis mil seis mil seis mil seis mil y después tú ves una subida que se lanzó de seis mil veinte y llegó hasta seis mil seiscientos esta subida que tú estás viendo acá esta herramienta te dice que el volumen no fue de compra que fue de venta entonces tiene sentido que haya sido de venta porque el inversionista que pensó el trader que le dijo vamos a meter no sé quinientos millones de dólares para reventar este soporte para que el 21 se vaya para abajo cuando vio que el mercado no reaccionó entonces tuvo que ejecutar su stop loss esto significa que se barrieron las órdenes de compra compra no significa que estaban comprando btc y que te lo dice esta herramienta como ves acá estos tres candles y puedes ver que los carnes te subieron pero el volumen fue en rojo y con muchas ventas y tiene sentido porque este señor empezó a meter el short a seis mil doscientos terminó bajando cinco mil novecientos su precio de entrada debió haber sido seis mil y recuerden lo que le he dicho en vídeos anteriores los traders profesionales no tienen pérdidas de dos dígitos ellos pierden muy poco pierden cinco por ciento cuatro por ciento entonces acá cuando el mercado no reaccionó tuvo que perder y perdió mucha cantidad de dinero y vende todos los bitcoin que tenía porque le había entrado a la baja a cerrar la posición ahora si nos vamos a bitcoin ese día ya es este día de acá que intentó romper los seis mil que llegó a cinco mil novecientos y después está subida hasta acá de seis mil seiscientos toda esta subida que tú viste subiendo no era una subida lo acabamos de ver entonces había mucha gente trazando lineas citas que aquí tenemos una resistencia dinámica de no sé qué broma y tienes un soporte dinámico de no sé qué trazando este tipo de líneas y lo que estaba pasando en el mercado no era eso lo que estaba pasando en el mercado es que puedes intuirlo puedes saber quién jugó mira cómo venía el precio aquí a cuatro horas muy poquitas transacciones lo intentaron romper no pudieron y tuvieron que ejecutar stop loss ya está perfecto ahora esta herramienta te dice dónde están las órdenes de compra y las órdenes compras son lineales porque son por rangos de precios la gente compra 6.900 compras en 1800 compras en 1500 a 7 a 10 entonces ahorita en este momento que estamos viendo btc en vivo él anda por los 6970 y vean que nadie lo quiere comprar a 7.000 a 7.200 7.300 órdenes de compra de ventas hasta 7.350 y hacia abajo tampoco nadie quiere comprarlo hay si alguien entra ahorita con demanda lo va a subir y si alguien entra con oferta también lo va a bajar esta herramienta es súper poderosa fíjense acá a la derecha él te dice en los últimos 60 minutos cuántos bitcoin se compraron de verdad en bitfine 1.5k en los últimos 30 minutos 196 en los últimos 120 minutos 1.6 en los últimos cinco minutos 38 btc y tienes las órdenes de compra reales que qué pasa que el order book es muy manipulado lo suben lo quitan lo ponen lo quitan lo ponen lo quitan lo ponen entonces tú no puedes saber cuántas órdenes hay de verdad en el order book pero a través de esta herramienta sí eso que nos dice vean acá la estructura amigos es lineal los precios de resistencias y de soportes lineal porque de otra forma que existiera este tipo de resistencias dinámicas este tipo de soportes dinámicas como serían vamos a utilizar la lógica que pasa para que esto suceda lo ponemos aquí a día y trazamos el triángulo de la resistencia del soporte dinámico que no sé que de dónde inventaron si esto era así vamos a preguntarnos cómo sucede esto cómo sucede que el precio aquí llegue a 5200 luego que llegue a 5500 luego que llegue a 6100 luego que llega a 6600 luego que llega a 7000 y que lo rompió cómo pasa eso estamos hablando del mercado global de bitcoin a nivel mundial que hay un grupo de whatsapp que se llama bitcoin mercado mundial en donde cuando el precio viene bajando y viene por acá bajando bajando este día que venía que a 6.000 entonces viene un negro new yorkino y manda un noise what's up man what's up man stop selling no more sell no more sell buy 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 y entonces le llega al carajo que está en china comprando y vendiendo btc porque está viendo la gráfica dice a ver qué dijo el new yorkino y lo conteste a mí a mí que significa que está bien vamos a comprar y entonces todos se pusieron de acuerdo para comprar a esta hora y después vuelve a pasar lo mismo cuando llegó a 6600 para que no reventara la linecita de el soporte dinámico y en ese grupo no estamos tú y yo no nos añada porque alguien que nosotros perdamos no amigos eso no tiene sentido esta es dibujar esto es lo mismo que dibujar un dinosaurio o lo más loco que he visto que esto ya así es lo más demente que lo deben haber visto que es el bar simpson patrón entonces ahora la gente cree que hacen bar simpson y yo leí un loco entre de envío que decía bar simpson anatomy que la anatomía de un bar simpson y se puso a meter uno fibonacci a la explicación de por qué era un bar simpson que ser un patrón esto no es ningún patrón no existe tal soporte dinámico lo que existe es el tridente de chief y tú te metes aquí en trading view le das acá es la primera herramienta la segunda le pones el tridente de chief y el concepto es totalmente distinto a las líneas y está esas tontas que pintan que si rompe esto que va para abajo si rompe esto que va para arriba no el tridente de chief te dice que tienes que localizar en el punto a un punto de giro colocas acá el punto de giro luego entonces el punto b fue su principal máximo y el punto c que es su último mínimo y esto te va a dar un análisis de la fuerza el balance de la fuente fuerza compradora y vendedora en un marco de tiempo temporal que sea que estés analizando en este caso a cuatro horas y si esto lo combina con el análisis fractal entonces ya tú tienes más o menos una idea de cómo se va a moverlo el mercado y si a paso te metes en esta herramienta y ves a qué niveles están los líneas de soporte y de resistencia entonces tiene una evaluación técnica un poco más profunda y profesional no que pasa que mucha gente ahorita anda haciendo es pintan una linea aquí entonces que estaba soportando y pintan otra acá está soportando tiene un no sé qué que es lo que inventan y si lo rompe para abajo es que vamos para abajo y si lo rompe para arriba que vamos para arriba porque las malas prácticas de los traders que no saben empezaron a ver la herramienta del cliente de chief no saben ni qué demonios significaba entonces ellos prefieren trazar dos lineas citas y decir que esto es un soporte dinámico y que es una resistencia dinámica y escribí post en blog y escribimos poner vídeos en youtube y mal enseñar a la gente entonces nosotros nos creíamos de ese cuento reventaba la vaina para abajo decías antes sin irle que para abajo trabaja la baja y pues la vaina por su vida porque no estás haciendo análisis técnico porque no existe tal resistencia o tal soporte dinámico dicho esto si llegaste hasta aquí quédate los últimos minutos porque son los más importantes primero como no quiero como no deseo de corazón que se entienda este vídeo no quiero que ahorita entres a tu gráfica que vueles todas las líneas que habías hecho que digas ahora me dijo que esto no servía entonces yo voy a entrar a la baja y entre a la baja o a la alta y después pierdas y entonces pierdas más dinero y me dejo un comentario diciendo que yo te hice perder no justamente lo que quiero es que pares las pérdidas y adicional lo que deseo como quiero que sea entendido este vídeo es lo siguiente y voy a explicártelo rápidamente el conocimiento humano y si hay algún psicólogo aquí lo puede dejar en los comentarios el conocimiento humano tiene cuatro fases la primera es la incompetencia inconsciente es el momento que tú ni sabes que no sabes luego alguien te explica sobre ese tema y entonces tú pasas a la segunda etapa que es la incompetencia consciente es el momento en que dice ok ya sé que no se encoño luego después de mucha práctica de teoría más práctica teoría tiempo de estudio pasas a la fase de competencia consciente llegas al momento en que dice ok ya yo sé lo que estoy haciendo y finalmente pasa a la fase después de muchos años de práctica a la incompetencia inconsciente que es cuando ya ni sabes que sabes por ejemplo si yo te pregunto cuánto es 6 por 8 tú me haces 48 sin pensar sin decir bueno tengo que sumar 6 veces 6 entonces eso me va a dar 4 8 48 tú no haces eso tú ya te lo sabes ni sabías que te lo sabías multiplicar porque cumpliste las fases del aprendizaje entonces este vídeo es para demostrarte sólo que te tienes que capacitar que te tienes que formar que el trade es algo serio que es una profesión que ya hay gente con teoría tienes que leer a down tienes que leer a white cof tienes que leer a elliot tienes que leer a fibonacci tienes que buscar que es el tridente de chief para que empieces a educarte te puedes estar preguntando bueno pero por dónde empiezo cuál libro me leo primero justamente para eso yo tengo una capacitación para ahorrarte todo el tiempo que vas a durar porque te tardas mucho tiempo haciéndolo que empecé la semana pasada ya somos seis personas que la recibieron esta semana le mando un saludo a marcos a pablo a tobías a joaquín en españa a enrique en dallas en virginia perdón que está aunque de dominicana le mando saludo a todos ellos recibieron la capacitación les cambió la forma de ver el trade le cambió la forma de entender el mercado yo te puedo ayudar con eso ingresa aquí abajo está el link de mi página son sesiones privadas person to person nos reunimos por zoom hablamos yo te explico todo lo que sé ahorita porque en este momento yo estoy en competencia consciente ya sé lo que estoy haciendo y cuando me equivoco ya sé por qué me equivoqué si te gustó el vídeo dale like si no estás suscrito suscríbete yo me voy a llegar a los mil suscriptores si eres trader y quieres recibir mi plan de trade semanal que lo doy completamente gratuito abajo también te dejo el link para que te registres y te lleves el plan de trading que lo comparto todos los domingos si crees que este vídeo tiene contenido que tiene valor entonces compártelo yo esta es la primera vez y espero que sea la última que pido que lo compartan porque yo detesto los youtubers que andan pidiendo comparte dale like regístrate o sea no yo comparto si me da la gana si me parece interesante si no no lo comparto pero creo que casi que el 80% de la gente no entiende lo que son los soportes no entiende lo que son las resistencias y cree que existen soportes dinámicos y están perdiendo mucho dinero porque no tienen una guía compártelo este vídeo por los grupos de whatsapp por los grupos de telegram gracias por tu tiempo nos vemos la semana que viene cuando les traiga el vídeo de las resistencias porque no me dio tiempo el vídeo ha sido muy largo hasta luego